Achecked World es una asociación hispanoamericana que ha estado contribuyendo al desarrollo social, comunitario, humano, jurídico y económico de miles de hogares que han decidido migrar a Estados Unidos en busca de una mejor calidad de vida. A pesar de los desafíos que la pandemia ha presentado, la organización se encuentra en un proceso de reingeniería con el objetivo de seguir apoyando a las comunidades a través de estrategias innovadoras y sostenibles en el tiempo. Nuestro eslogan es, Uniendo Culturas, Construyendo Progreso, refleja el enfoque de Achecked World en motivar a las personas a contribuir al bienestar de sus comunidades. La organización ha estado llevando a cabo eventos culturales, festivales y celebraciones para promover la integración y el orgullo de la cultura hispanoamericana en el extranjero. Los patrocinadores juegan un papel fundamental en el éxito de Achecked World y la organización está agradecida por su apoyo financiero y compromiso con la misión. Estamos vinculados a otras organizaciones tales como Brigadas de Esperanza NY, Igualarte y la Universidad Global de Florida. El equipo de trabajo de Achecked World está compuesto por profesionales comprometidos como el presidente y fundador Jesús Anthony Bravo, juez de paz, capellán y notario público. El representante de Acheck Colombia, Jaime Fonseca Sosa, la tesorera Clara Webb, la directora de Relaciones Públicas Rita Thompson y Alexandra Usme. La directora ejecutiva Mónica M. Giraldo y la vicepresidente Jacqueline Arango. Todos ellos trabajan con compromiso y transparencia en pos de un futuro mejor para las comunidades a las que sirven. Achecked World ofrece un programa completo de repatriación para Colombia y otros países latinoamericanos y para la tranquilidad de todas las familias. Recientemente, en enero de 2019, Acheck World fortaleció el tejido social entregando mercados a familias necesitadas en Connecticut, específicamente en Stanford, Norwalk y Nueva York. Además, la organización celebró la independencia de Colombia con un evento en Stanford, Connecticut, que ofreció a la comunidad la oportunidad de conectarse con la cultura colombiana a través de comida típica, música, baile y diversas actividades para todas las edades. También se celebró el lanzamiento del himno de Achecked, el cual converge a todos los países latinoamericanos y contó con la presencia de diferentes autoridades y dirigentes de varios países, influyendo la presencia de la juez de la Corte Suprema de Nueva York, la Honorable Carmen Velázquez. En medio de los desafíos actuales, Achecked World se encuentra en un proceso de resignificación de su labor, buscando mejorar e innovar para seguir apoyando a las comunidades hispanoamericanas en el exterior. La pandemia ha limitado las actividades de la organización, pero el compromiso de seguir abriendo alas para apoyar a las comunidades en general sigue firme. La reingeniería en la que se encuentra inmersa Achecked World busca implementar estrategias que sean sostenibles en el tiempo y que permitan seguir inspirando a otros a servir. La organización se enfoca en promover la integración, el orgullo cultural y el bienestar de las comunidades hispanoamericanas en el extranjero a través de eventos, festivales y celebraciones que fomentan la conexión y el apoyo mutuo. En resumen, Achecked World es una organización comprometida con el desarrollo social, comunitario, humano, jurídico y económico de las comunidades hispanoamericanas en el exterior. A pesar de los desafíos que ha presentado la pandemia, la organización sigue trabajando con dedicación y transparencia para seguir apoyando a las familias que han decidido migrar en busca de una mejor calidad de vida. Su enfoque en la inspiración y el servicio comunitario refleja su compromiso con un futuro mejor para todos.